Hola mi gente, llueve, truene o veinte, hay programa esta noche, así que conéctate por tu música, tus recuerdos en YouTube, en Facebook también estamos con tu música, tus recuerdos, William Vele, William, conéctate porque la vamos a pasar bien, estamos también por TuneIn y estamos en nuestra página de tu musica.br.com Así que esta noche vamos a pasarla bien, porque detrás de cada canción hay una historia, a veces no contada.